¡Venga! ¡Sin miedo al éxito, papi! ¡Ulalá! ¡Oh, huevo! ¡Oh, no, mamá! ¡Me estoy poniendo bien bogoso! ¿Qué pasó, joven? Ahorita no hay pan duro, ¿eh? No, no vengo a eso, no vengo a eso. ¿Tampoco hay tortillas duras? No, tampoco vengo a eso. Bueno, ahí hay una bolsa de basura, así que ya llévatela, chavo. Gracias. Ah, sí. Ah, no, espérate, no, tampoco vengo a eso. Vengo por lo del departamento, el cuarto, Rumi. ¿Tú, Rumi, de un dios, por favor? Apárale ahí tu tren. Siento como tintes raciales en tus comentarios, por favor, ¿eh? Racistas, se dice racistas, primer lugar. Tinter, racistas y aparte clasistas en tus comentarios. No, a ver. Cuidado. Ah, tú eres de esos que le dicen los llamados prietos, ¿no? Ay, qué sé. A chingar. ¿No eres de Prietolanda, tú? Seremos los dos, porque yo estoy viendo aquí igual un tono un poquito más abajo, de hecho, ¿eh? A ver, cabrón, esto es bronceado, esto es por elección, no por nacimiento, así como tu enfermedad. No es ninguna enfermedad y no vengo de Prietolandia, soy del Meritito Aguascalientes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Por qué chingados están grabando, perdón? Es un documental. ¿Documental de... como de qué? De la vida del escorpio. Discúlpeme usted, señor hidrocálido. Ahora resulta que Aguascalientes es una ciudad, es un estado. No mames, está bien chiquito, cabrón. Pues sí, cabrón, lleno de cariño ahí. Es una potencia en México. ¿Potencia de qué, pendejo? ¿Qué exportan? Coches. Pasemos a lo bicho importante. ¿Eres solventa? Sí, de hecho, me decían el aguarrás. Ahí era más caliente, tan solvente que era y por cómo consumía. Eso es mamón, cabrón. Estoy hablando de dinero, de malmaja. A huevo que sí, a huevo que sí. Solvencia y estabilidad laboral, hasta salgo en la televisión. Tengo un programa. Uy, ahora resulta el señor Mr. Televinchon. Discúlpeme, señor, ¿cómo se llama su pinche programa? Se llama La Resolana. Lo pueden ver sábados y domingos a las 11 de la noche por Azteca 1. Señal con valor. No pinches mamón, resulta que a las 11 de la noche alguien te va a estar viendo. Seguramente toda la familia mexicana a las 12 de la noche, a la medianoche. Vamos a juntarnos a ver la pendejada esta del idiota este. No pinches mamón. Bueno, nuestros targets son veladores en su mayoría. Pero marihuana se les da mucha risa, pues. Pero sigue siendo televisión, hombre. Ah, bueno, ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Sí, porque no me veo así como que las pinches familias así como en monografía culera de los 80 se junten a ver la tele. Eso es cosa del pasado. Todavía ve la tele la gente. ¿Quién más están viendo la tele, cabrón? Si no es la mamá de... Muchas mamás nos ven también en Venga la Alegría. Todos los días a las 8.55 por Azteca 1. ¿Eso qué? No, cabrón, no. No. Lo de hoy es el tutú. Ay, el yutúf. ¿Qué quiere decir? Yutúf. Pues en Aguascalientes le dirán de otra forma. Pero lo de hoy es ser youtuber. Pues ahí tengo también mi proyectito. ¿Cómo no? ¡Oh, ya eres youtuber! La Resolana Sin Censura. Ah. Es un podcast en ascenso que está rompiendo madres en esta nueva industria de los podcast. Que no deja nada de dinero. Pero ahí está conmigo el Fran Nevia, por ejemplo. ¡Oh, pendejo! El Iñarito. Ese güey, ¿qué? Nadie lo ponía, ese pinche idiota. El... Ah, mi compa Fergay. ¿Qué pedo? ¿No vas a decir nada de Fergay? No, yo no hago chistes de gays. No me quiero meter en pedos. Por cierto, ¿en tanta televisión ahora dices que estás? Estoy en... Azteca. Azteca, sí. Azteca, ahí donde tu pinche patrón le vale madre la salud de sus pinches conductores de mierda. Seguramente llegas así a la entrada y los pinches policías así de puro pedo te dicen Buenas tardes, señor Capi. Abre la boca. Y te escorran. No, no, y claro que no. No, hombre, no, hombre. Nos protege la buena vibra ahí, llegamos todos felices a trabajar. ¿Qué tal? Ey, güey, Virisky, ¿cómo estás? Ah, ahora bien. Y fuera buena vibra ahí en Azteca. Qué chingón. Pero no digas que no me conoces, güey. Hasta estuve contigo en el volante. La televisión es real, todo lo que tiene la televisión es 100% real. ¿Cómo dices que se llama tu nombre? El Capi, ¿te acuerdas? Capi. ¿Andas consumiendo? Capi. ¿Crocodril o foco? ¿Qué andas metiéndole? Capi. 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 Capitán. No, no, Capi. Capi. Capilad. No, caipiriña. No, no. Capricornio. No, no. Capi no me suena, perdón. Lo primero, lo primero. ¿Tienes dinero para pagar la renta? A huevo, pendejo. No hay un que gastar en este momento de mi vida. Pues a ver, me hubieras dicho antes. Pásale por aquí, por favor. Eso. Acá está el cuarto de servicio. ¿El qué? ¿No? ¿El cuarto? No, perdón. No, no, la suite presidencial de esta lujosa vecindad. Eso sí, para que veas, a ver. Ay, qué acogedor. Pásale por aquí, don Capi Salinas Pliego. Ándale. No hay nada más. Última moda. Bonito, hermoso. Todos los servicios incluidos. Esta es la suite presidencial, ¿estás seguro? A huevo, güey. ¿Qué crees que te voy a dar con las obras o qué? Pero se ve toda madreada, ni siquiera tiene colchón. Está lleno de... Se ve que no viajas mucho, güey. Este pinche colchón es distinto. Es para que se te acomoden así todas las vértebras y tengas mejor los chakras. A ustedes que hay en Azteca les gusta eso de los chakras. No mames, va a estar cabrón. Este pendejo piensa que no me di cuenta que me dio el cuarto de servicio. Sí, la neta, se pasó de verga. Pero me va a conocer, ¿eh? Yo también puedo ser muy castroso, la verdad. No se ve tan presidencial, la neta, pero... Pues gracias, güey, muchas gracias. Ah, yo pensé que eras de esos pinches malagradecidos que ibas a decir. Uy, no, sí, yo quiero llegar aquí teniendo lo mejor de lo mejor. Pues güey, no mames. ¿Sabes cuántas personas hay allá afuera que no tienen casa? ¿Sabes cuántas? No, tienes razón. Entonces, me estoy chingando, cabrón. No, gracias a ti y gracias a Dios, la neta, que te puso en mi camino. A huevo. ¿Qué es el...? ¿Qué pedo? Mi idolo, Eugenio Derbez. Desde que estuve en LOL, puta, hicimos un vínculo muy bonito Eugenio Derbez y yo. Ya me acordé que eres de los pendejos que perdió el LOL. ¡Ah! Y hasta tus pinches veladoras traes, cabrón, para prendérselas a Eugenio Derbez. Es mi ídolo, es mi ídolo. No mames. El pinche perdedor, güey. Y le robaron el triunfo dos pendejos. ¿Sí me viste que yo fui el campeón de la otra? No, no vi el primer... Campeón único de la primera generación y tú bien, pendejo. No vi la primera temporada como la mayoría de las personas. Que no se acuerdan. No mames, pues yo soy el único pinche. Ganador de ese pinche reality. Mientras que ese pendejo le depilaron su pechito todo idiota a su peluche de la estuche. ¿Qué pasó, pendejo? ¿Ya se te olvidó? ¡Ándale! ¡Préndele otra veladora, güey! Para que te inviten a la tercera temporada. Ahora sí ya pasas más de tres minutos, pinche idiota. ¿Y eso qué, güey? Ah, esta es mi fuente de trabajo. ¿Cómo que tu fuente de trabajo? ¿Eres estilista? No, güey. Básicamente me pagan por vestirme de mujer. No mames. Sí, cabrón. Y no te burles porque vestirse de mujer no es cualquier cosa, cabrón. A ver, ¿cómo le haces? Es un pinche ejercicio psicológico, introspectivo, antropológico, cabrón. ¡Mora! O sea, cuando te pones una peluca de mujer, no solo tienes que ir nomás ahí actuar afeminado, no, tienes que pensar en todo el contexto que implica. Por ejemplo, ahorita yo soy, digamos... Anita la huerfanita de India. No, güey. Ahorita me transformé en una chava adolescente, güey. Probablemente menos de 20, güey. Que está ahorita súper, no sé, entusiasmada con la vida. Traigo nuevas ideas. A ver, a ver, a ver. Déjame, déjame. Póntelo, güey. Tú eres ahorita... Tú eres mi amiga, güey. Tú, tú, exacto. Güey, ya lo sentí, güey. Ya lo sentiste, güey. Está increíble. Está hiper increíble. Güey, tenemos todo el mundo por delante, amiga. Ya, podemos descubrirlo juntas, güey. ¿Sabes qué voy a hacer después de esta pandemia? ¿Qué? Voy a agarrar el globo terráqueo, le voy a dar vueltas y donde pegue mi pinche dedo, ahí voy a ir, güey. Güey, you only live once, güey. Tenemos que ir al máximo, güey. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hay que hacer un TikTok, güey. ¡No más! Güey, hagamos un TikTok, güey. Sí, sí, a huevo. Güey, a la cámara, a comer. Güey, a la cámara. Hagamos un TikTok, güey. ¿Lista? Lista, listo, listo. Va, tres, dos, uno. Espérame, que se me vean las nalgas. ¡Ay, amiga! Tus nalgas, güey. Me encanta. Güey, no quiero incomodar esto, pero tus nalgas están hermosas, amiga. Gracias, amiga. A mí me encantan tus chichis. ¡Ay, güey! No, me siento súper insegura. ¿Sabes qué me caga? ¿Qué? Que nos juzguen por nuestros cuerpos. ¡Ay, sí, güey! ¿Nos tomamos una foto? Hay que experimentar cosas, sí. Cuidense, nipo. Ahí va. Nada más. Yo tocando. Te tienes que salir tantito así. Así. ¿Qué? Yo tocando, amiga. Así me... Pues yo nada más iba pasando y vi muy entretenido el escorpión, bailando y ya moviéndose con peluca y con otra mujer, tocándose y agarrándose todo. Yo creo que es un nuevo proyecto que tiene y se ve bueno. A mí me gustó. Y así es como se interpreta a una dama. A huevo, cabrón. Pero ante todo el respeto. Sobre todo el respeto, cabrón. Eso es padre, eso es padre. Porque conozco a las damas, puedo conquistarlas. Me da gusto. Yo creo que va a estar muy contento las féminas que te estén viendo. Chimón. A huevo, cabralito. No, eso, chingada. Eso, chingada. Eso es mi ronda, chingada madre. O te coma. Eso. ¿No tienes tantito porno para ver? A huevo. Vamos, chingada madre. Debo unos güey escogiendo. A huevo. A chingón, cabrón. Lo que sea. A sabrón. ¿Qué onda, mi escorpi? ¿Eh? ¿Qué andes haciendo? ¿Jugando o qué onda? Estoy jugando, cabrón. No mames. Soy un pinche. Ve, no mames. Aquí le hago el borriuguer. Me atiro del borriuguer. A huevo. ¿Y se van a hacer las retas o qué? Sí. Ahorita, güey. Ahorita te voy a romper tu pinche madre para que veas cómo se puede. A huevo. Yeah. Convivencia. Déjame terminar, güey. Déjame terminar. Ok. Lo que pasa es que nunca te has enfrentado a un dios, por eso te ves así tan confiado. Pero no, güey. Te vas a romper tu pinche. No mames. Emoción. Pinche putiza que te voy a romper. Convivencia entre roomies. A huevo. Mejores, amigos. ¿Puedes guardar? Sí, sí, sí. Emoción. Tiro de esquina. Creo que esto va a crear como un vínculo entre nosotros dos. ¡Cállate! Sí, sí, perdón. Oye, ¿y cómo te llamas Korsage? Muy bien, güey. Muy bien, es un caballero ese señor, la verdad. Sí, se ve que deben de tener una relación impresionante, ¿no? Lo sé por tu culo. Oye, ya que somos roomies, ¿cuántas salimos por unas pinches ladies acá? Unas pinches quesadillas palpitantes. No, 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 carajo. Ahí sí te voy a pintar a la raya porque... Estoy casado, compadre. Ah, perdón. Estoy casado. No, estoy casado. ¿Estás casado? Estoy casado, sí. ¿Con quién? ¿Con una ceguita? No, mames, no. Yo tengo mi esposa, gracias a Dios, el amor de mi vida. ¿Y dónde chingados estás, güey? Si tú eres mi roomie, estás casado, tienes esposa, estás aquí con un departamento de solteros despedernidos. No, a ver, es que decidí aislarla. Ah, la volviste loca, güey, sí, nadie soportaría más de dos días. No, 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 lo que pasa es que la aislé para protegerla de la pandemia. No quiero que nadie ni siquiera la vea. Y yo estoy expuesto conviviendo con Leandro. Ay, o sea, a ella sí le encierran, machista, machista. ¡Es exclusiva! El Capi Pérez es machista y necesita guardar a su mujer para que nadie la vea porque tiene ideas retrógradas. No, no, para proteger la, o sea, proteger la física e intelectualmente, que no la contaminen de ideas. Y luego, con eso de que tienes así como pinta de que no te bañas, ¿cómo chingar le hiciste para convencer a alguien en el que se casara contigo? Para empezar, cine baño, punto número dos, soy simpaticísimo, y punto número tres, la conocí por internet. Ah, ahora entiendo, como el internet no tiene olor, pues entonces no hubo tanto pedo. ¿Tú nunca has conocido a nadie por internet? ¡A huevo que no, cabrón! Porque yo soy el dios del internet, a mí todo el mundo me conoce que no. ¡A huevo, a huevo, a huevo! Yo también conozco a alguien muy verga de internet, podría incluso ser hasta más verga que tú. Ah, chinga, ahora dime quién es. ¡Mira, una cucaracha! ¿Cuál cucaracha? No hay cucarachas aquí, creo que me está tratando de engañar, espera un momento. ¡Qué pelo, soy el sinónimus! ¿Cómo se llama tu nombre? Primo de Anonymous, güey. Pero también tengo información privilegiada, güey. Pregúntame lo que quieras, es más, yo sé quién eres sin máscara, Eduardo Manzano. Hijo. Ya pendejo. En primer lugar, dime qué hiciste con el pinche Capi. En segundo lugar, chinga tu madre, no me vuelvas a alimentar la madre, pendejo. Yo tengo información para acabar con carreras y derrocar gobiernos enteros. A ver, ¿qué tipo de relación tienen Luis García y Cristian Martinoli en realidad? Son novios. Son novios y tienen una relación muy bonita y no la juzgues. Siguiente pregunta, ¿cómo le ha hecho Sergio Sepúlveda para mantenerse todo este tiempo en Venga la Alegría y que nunca lo pinche corran como a todos los demás? Es el único que acabó la prepa de todos los conductores de Venga la Alegría y eso lo ponen en un estatus mayor. Con el pinche Capi no te vas a estar metiendo, cuando no estudió el pendejo no nada más por eso lo vas a estar pendejando. Sí, no, él está en nivel directivo, Capi. ¿Por qué corrieron a Vanessa Claudio? No la corrieron, la ascendieron a Estados Unidos. ¡Huevos! La mandaron a otra división. ¡Huevos, sí! O sea, estás diciendo que todos los demás están en otro nivel, bastante bajo y pedorro. Sí. Sí. ¿Por qué corriste a Tania al rincón? No, ella no tengo datos, ella no quiero que ni me la mencione, es fiche traicionera. ¿Es cierto que a Capi todo le escribe porque está bien pendejo? Sí, Fran Evia. Hoy te lo tengo en el chícharo. ¿Y es cierto que te explota a Tania Azteca porque ya no tiene otro conductor con gracia? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ojalá que Daniel Sosa nunca meta su currículum. Te voy a enseñar unas fotos a ver qué tienes que decirme al respecto porque vas a ver cómo así, mira. La hermana del Capi. ¡Ah, chico! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, mi escorpión? ¿Qué pasó? No, nada. Me dormí un ratito como que me fui a negros y regresé. Yo juraba que aquí había otro pendejo, güey. No mames, no, 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 me hackearon. Te hackeaste. Me hackearon este pedo. Llámenme loco, pero yo le veo futuro a esta relación, hay mucha química, a lo mejor soy un ridículo, pero ya lo estoy empezando a querer. Y yo siento que también él a mí, ya siento ahí bonita vibra de parte del escorpión. Y es muy raro porque él nunca quiere a nadie, pero le veo como ganillas ahí como de abrazarme que tiene. Ya me estás cayendo toda madre, cabrón. Tú también, güey. ¿Qué te parece si nos vamos por unas pinches chelas bien heladas y asco? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo que sí! Vamos, en chinga, mano. No mames, pero ¿por qué te pones esa máscara de sicario, güey? Pues estamos en rojo, güey. Semáforo rojo. ¿Y luego sicario de TV Azteca, así como tu lagrimita de Mara Salvatrucha? ¡Ah, huevo! Sicario con valor. ¡Eso qué pendejo! ¡Ah, ya está en verde, cabrón! ¡Ay, a huevo, vamos! ¡Ah, huevo! Unas cervezas que... Unas cerbatanas, como dicen los chingos. Sí, qué rico, mano. Espérame, espérame. Que ya está negro. ¡Ah, está mal, no! No, no se puede. Semáforo negro. Semáforo negro es el peor. ¿Pero qué significaba el semáforo negro? El semáforo negro es que no hay ni siquiera luz. Creo que ahorita... Verde. Verde, vamos, ché, ché. ¡A huevo, chéveres! ¡No mames, a huevo! Y acá parte frías, chingos. Espérame. Que ya está en rosa. Rosa no se puede. Rosa no se puede. Rosa no se puede. Rosa es como de mexicano, yo soy. Sí. Es rosa mexicano, porque no es rosa fuchsia. Rosa mexicano, quédate en casa. Rosa mexicano, sí, quédate en casa. ¡Madre mía! ¿Y si vamos así nada más cuidando? Vamos con sana distancia. Ok. ¡Susana! Sí, señora bonita, el señor bonito. Es así como se prepara. Este delicioso cereal de juelas de maíz con un toque de leche para hacer justamente eso. Un cereal con leche. La leche. ¡Capi! ¡Capi, chingada madre, Capi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Scorpión? Que el aplauden, pentejo. ¿Todo ve que se termina la pinche leche? ¿Qué pasó, viejo? Hasta me sacaste un susto. ¿Qué pasó, Scorpión? Mucho que leo, cabrón. La leche, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De qué o qué? Pues, ¿cómo voy a terminar mi receta secreta de cereal con leche sin leche? Pues así también está rico, Scorpión. Mira, así como una botanita. Más crujiente todavía, Scorpión. Pero está así como muy seco. A ver, si lo sientes muy seco, no hay problema, papi. No hay problema. Mira, que no se te cierre el mundo, papi. Mira, tantito abuelito. Ahí está, Scorpiónito. Ahí está. ¿No te parece esto un poco esperoso? No, hombre, no. Aparte, la lactosa te inflama demasiado. Venga, ¿eh? Vas a hacer un hinchito, Scorpión, por favor. Esto me ha dado una idea. Amigos y amigas suscriptores de Cocinando con el Escolpión, no ha dado bienvenidos a todos y todas y todas ustedes a Cocinando con el Escolpión, donde cocinamos con el Escolpión. Y hoy tenemos a un gran invitado, con ustedes, el Capi Pérez. Gracias. Muchas gracias, gracias. Hoy vamos a cocinar solo para ustedes los vaqueritos hidro cálidos. ¿Y cómo se preparan esos vaqueritos de aguacalientes? Paso número uno. Consigues un platito. ¡Wow! Paso número dos. Abres tus vaqueritos. El mero sabor agropecuario. Paso número tres. Los sirves. Y listo. Están listos para disfrutar. ¿Y por qué se llaman vaqueritos de aguacalientes? Pues porque los hice yo. Ay, Capi con sus ocurrencias. Vamos un corto y ya regresamos, señora bonita. Capi, mamá. ¿Y dónde sacas tantas cosas? ¿Qué pendejada, güey, es esto? ¿Qué pendejada es esto? No se me ocurrió nada, güey. Este es el pirata, cabrón. Te lo chingaste de otra pinche compañía de papitas. ¿Cómo que vaqueritos? No se me ocurrió nada. No sabía que tenía que preparar una pinche receta. Pues sí, güey. Pero lo que es que la gente es pendeja y le va a dar play. Y le va a dar millones y millones de visitas a un pinche youtuber estúpido. ¿Qué hace? Pinche recetas idiotas. Para eso me voy a preparar en frijoladas. Ya sé, cabrón, ya sé. Pero no tenía listo nada. Una disculpa, ¿ok? La próxima vez ya tengo listo ahí un pastel de tres leches o algo, cabrón. Pero avísame, por favor. Chingada madre, güey. Además, sí están buenos, güey. Sí, no, no están tan mal. Ajúa. ¿Quién chingado no conoce los vaqueritos hidrocálidos? Es un clásico de mi tierra. ¿Saben cómo te irrita bien rico? ¿Vaqueritos? ¿A quién le quieres ver la cara de pendejo, güey? No mames, estás a... Capi, ya salte, cabrón. Ya, córtale. Capi, ya... Güey, ya me anda, cabrón, güey. Capi, ¿ya vas a acabar? Ey, pero le bajas, ¿eh? Le bajas porque ya quiero hacer pipí. A ver. No mames, qué mames. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? No me abres, güey, de esta pinche peste. ¿A quién mataste, güey? No, güey, pues es mi cuerpecito, güey. Estoy... ¿Pero y no le bajaste al baño, pinche cerdo? A ver, a ver. Hay que pensar en los delfines, güey. Y en las siguientes generaciones. No puedes ir por la vida ahí actuando irresponsablemente como si fueras el único ser vivo en esta tierra. Por favor, güey. ¿Por qué dejas abierto el pinche agua? Ah, sí, sí. No, pero a ver. Eso, en su mayoría, un 70% es pura pipí. Y la regla es que si es pipí, se queda ahí. Si es pipí, se queda ahí. Si es popó o no. La verdad, ha sido una de las mejores cagadas que he hecho en toda mi vida. Top 3, sin duda. Neta, se merecía un aplauso. Cuando salió de mí, yo me sentí fácil. ¿Qué? Para mí, guau. ¿Qué dice? Mejor caca 2020. Ay, muchas gracias. Neta. Muchísimas gracias, eh. Guau, guau. Muchas gracias. Este premio a la mejor caca 2020. Se la dedico. Todos bailando el pase del peluche. Peluche por aquí. No, pinche. ¿Qué pinche marranero es este, cabrón? ¿Qué desmarro? ¿Por qué no? Pinche, Capi. Ahora sí me voy a ir. Es el que juegas su pinche. ¡Capi! Capi, ¿qué han dejado los pinches tantes? Haciendo los pinches marranos. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó, cabrón? Te tocaban los trastes, cabrón. ¿A mí me tocaban? Pues sí, mira, qué pinche marranero. Primero me dejas sin desayunar. Después abandonas ahí a tu pinche hijo en la taza del baño. Y ahora los pinches trastes, cabrón. Tienes razón, güey. La verdad es que esto es la razón por la cual mi morra me mandó a la verga. Ay, porque usaba su ropa interior también. Lo siento mucho. No lo sabía, güey. Lo hubieras compartido conmigo, güey. Yo soy un dios, güey. Te puedo atender. Te puedo ayudar a crecer mejor como persona. Ya sé, güey. Pero esta sociedad tiende a juzgar a los hombres divorciados. No, 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 cabrón. Tú y yo vamos a salir adelante. Sí, los voy a lavar, güey. ¿En serio? Sí, los voy a lavar, güey. A huevo, güey. Échale. Es más, me voy a echar todos los de la semana. Qué chingón, güey. ¿Ves? Paso a paso. Por algo se empieza muy bien, capitán. Nada más, ¿sabes qué? Primero voy por unos cigarros, ¿va? ¿Cómo? Voy por unos cigarros, nada más me echo un cigarrito y fuma, darle a los trastes. Pero es que yo necesito usar uno de ellos. No me tardo, no me tardo. Nada más voy por un cigarrito y listo. Toda la tarde de lavar trastes, ¿sí? Es el escorpión. Esa es mi maleta, güey. ¿Qué es? Oye, oye, oye. ¿Cómo que con tu maleta? ¿Por qué llevas maleta, güey? Voy a comprar chingos de cigarros. Ya para todo el mes, para que no falten. Esa tiene bastante coherencia. Y le voy a empezar para que no se te junte. Sí, tú ve ahí que se vayan remojando. Que se vayan remojando. Sí, es que bueno. Hablando se entiende la gente. Yo no sé por qué la gente queda mal. Pero ahora sí creo que he encontrado a mi roomie leal. Este capi. ¿De dónde se está? Si no puedo rentar la cuenta. Pues bueno, creo que este ciclo se cierra. Me tengo que ir con todo el dolor de mi corazón. No sin antes decir que esta sin duda ha sido la peor p*** experiencia de mi p*** vida. Neta, qué asco vivir con este c***. Es una m*** de persona. Neta, yo he conocido a m*** de personas. Pero este hijo de su reb*** madre es lo peor que he conocido. Todo el tiempo huele mal. P*** su c*** al hijo de su p*** madre. Neta, no confío en él. Todo el tiempo está ofendiendo. Yo creo que esa inseguridad que trae por el p*** que tiene. Y entonces eso causa que psicológicamente quieras ofender todo el tiempo y te la pasas de ahí. Y creo que tiene m*** en la pinche garganta por eso. Habla así. ¿Qué pasó, capi? ¿No es que ibas a ir por cigarros? Eh, ay, es que se me olvidó mi cartera. Oye, solamente quería decirte una cosa. Sí. La verdad es que ya te tengo cariño, güey. Ay, escorpión, yo también, bebé. Yo también. ¿Lo dices en serio? Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Lo sabía. Voy a seguirle con los trastes a mi b***. Ey, brother. No, 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 no. No, 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 no.